Valle de Ordóñez Ya instalado en Uruguay, Valle de Ordóñez se dedica de lleno a su carrera política y al periodismo. En 1886 funda su propio diario, El Día. Ahora, de este Valle de Ordóñez filósofo, de este Valle de Ordóñez periodista, Valle de Ordóñez político, ¿cómo se construye el liderazgo? Concretamente, ¿cómo hace él para ganar adeptos adentro del Partido Colorado? Lo primero que hace es fundar un diario, cosa que era típica de su época. En el siglo XIX, en Montevideo llegó a ver decenas de diarios. ¿Por qué? Porque alguien que quería hacer política, lo primero que hacía era fundar un diario. ¿Qué significa fundar un diario a fines del siglo XIX? ¿Cuánta plata se necesita? ¿Qué es lo que hay que comprar? Cuando funda el día, saca un préstamo personal de 3.000 pesos en aquella época. ¿A qué equivalen? A unos 150.000 a 200.000 dólares de hoy, digamos, grosso modo. Era una cifra muy importante. Pero él no se quiere endeudar con préstamos privados o de empresas, porque quiere mantener la independencia del diario. Valle fue un revolucionario del periodismo, porque es el que hace el primer diario de masas. Cuando él, el famoso Día del Vintén, o sea, los dos centésimos, es el primer momento en el cual se hace un diario masivo para el público, porque antes todos los diarios eran por suscripción. Impuso la novedad de empezar a circular los domingos. Hasta ese momento ningún diario uruguayo circulaba los domingos, era día de descanso. Los sueltos de don Pepe contra sus adversarios políticos eran terribles, de una intrinsigencia feroz. Y él lo repetía durante 15 días, 20 días, un mes. Valle escribía con seudónimo de mujer. Escribía como Laura y otros nombres de mujer a favor de la igualdad de los sexos. Y después está esta cuestión de escribir Dios con minúscula, que hoy parece que no sería algo tan grave. Bueno, don Pepe hizo una campaña muy fuerte y muy intransigente contra la Iglesia Católica. Y ahí vino la cosa de por qué Dios escribe con mayúscula y con minúscula. Y él impuso el asunto de Dios con minúscula. Yo creo que fue una gran intransigencia, don Pepe. Bueno, Pepe era un tipo fenomenal, pero era un viejo intransigente. Era un luchador. ¿Y era buen escritor además, como que tenía una buena pluma? Era un escritor incisivo y directo. No era un periodista literario, como era muy en la época, con adjetivaciones, con maravillosos adjetivos. Era muy directo. No se puede comprender la proyección del vallismo sin el día. Y a su vez el día fue tan grande porque el vallismo fue muy popular. Pero el día le dio sustento al asunto. En 1886, Valle participa en la Revolución del Quebracho, junto a varios integrantes de la futura élite política uruguaya. En 1887 comienza su ascenso político. Ese mismo año es designado jefe político de Minas. Y en 1890 es electo diputado por Salto. Durante la última década del siglo XIX, se convierte en uno de los líderes más importantes del Partido Colorado. El primero de marzo de 1903, la Asamblea General elige a José Valleordóñez presidente de la República. El vallismo nació en cuna de oro. ¿Esto qué quiere decir? No nació desde una correntada popular desde abajo. No, nació en el seno de lo que en el siglo XIX era el Partido del Estado, que incluso se beneficiaba de un sistema electoral claramente fraudulento, en donde no había competencia electoral libre y en donde votaba menos del 5% de la ciudadanía en función de las causales de suspensión de la Constitución. Valleordóñez asume la presidencia el primero de marzo de 1903. El enfrentamiento con los blancos estaba latente. El primero de enero de 1904, Aparicio Sarabia inicia la revolución. Sarabia encabeza una rebelión en la que marcha el pobrerío rural. Le da a la gente la sensación de que el mundo está cambiando y el campo está siendo dejado de lado o por lo menos está a la espalda de un Montevideo que crece y se ha afincado como cabeza del Estado. Pero Sarabia no es pobrerío rural. Es un estanciero poderoso que encabeza con un criterio político muy claro. Ellos sí van por la molestia y la pobreza y la miseria. Él va porque con esa protesta lo que pide es un espacio político para la minoría. Enrique, usted es bisnieto del comandante José Arostegui. ¿Y su abuelo qué le decía de Sarabia? ¿Cómo se lo contaba a su abuelo? Era un genio, de los que pocos nacen, ¿verdad? Porque era un paisano agradable, era un hombre simpático, era un hombre profundamente cristiano como soy yo. Aparicio era un hombre muy moderno. ¿Y en qué era moderno Sarabia? Estaba ganado, producía como producían poco en ese tiempo. Tenía una forma de vivir muy confortable, por encima, lejos del promedio general del campo de esa época. ¿Qué me podés contar de la personalidad de tu bisabuelo? Y que era una persona muy amable, o sea, en la familia era muy cariñoso con los hijos, y un hombre que leía mucho, y un hombre muy coqueto. Mucha gente no sabe que Aparicio tenía su carreta personal, que iba en el parque, que tenía su ducha, que se bañaba todos los días, que usaba perfume francés Narciso Negro. ¿Cuáles serían los principales atributos de Aparicio Sarabia como caudillo? Sobre todo ayudando a los más necesitados del campo, a los desheredados, a los olvidados, es que se ganó la confianza de la gente rural. Aparicio era la coparticipación, pero sobre todo era terminar con la tradición de un partido que fuera el partido del Estado. Valle quería la democracia, pero construida desde el gobierno Colorado, porque como un Colorado del siglo XIX pensaba que el partido Colorado era el partido de la civilización. Un valle más bien atendiendo a la problemática urbana y los sectores vinculados al trabajo de la ciudad, a los obreros, y el otro defendiendo los intereses del campo, de los pegones rurales, de los campesinos, que es Sarabia. ¿Y no pueden convivir estas dos visiones? Y hoy pueden convivir, pero en la época creo que no. Uno de los dos tenía que triunfar, triunfo valle. Esas son las calibres 7 y esas son las calibres 11. ¿Y estas fueron encontradas acá mismo? Acá. Estas fueron extraídas en el año 2004 en diversas excavaciones en las trincheras. Acá en el campo de batalla se usaban armas modernas para la época y armas más viejas como estas calibre 11. Pero en general había una ventaja logística por parte del ejército gubernista que es el manejo de las armas durante más tiempo. Sarabia lo sabía y lo que hacía era moverse con gran agilidad en el territorio. Él ponía bombas y levantaba las vías férreas. Él hacía cortar los cables del telégrafo. O sea, frente a los poderes del Estado él hacía lo que podía. Era una fuerza de temer. El ejército gubernamental contaba con más de 30.000 hombres. El ejército revolucionario llegó a tener 15.000 hombres. Mal armados, pero con mayor número de caballos. La guerra civil duró nueve meses. Murieron unas 800 personas y 2.200 resultaron heridas. Se destruyeron 16.000 kilómetros de alambrado y se perdieron cientos de miles de cabezas de ganado. La guerra había devastado el campo. ¿Con su abuelo usted llegó a hablar de lo que fue Masoyer? ¿Cómo no? ¿Y qué le contaba a su abuelo de Masoyer? Me contó que fue una batalla muy dura, ¿verdad? Estaba programada, pero que ya sabían los comandantes a través de don Basilio Muñoz que había cuatro francos tiradores, ¿verdad? Sarabia no muere de una bala perdida. Según Mauro, su hijo, que nos contaba a los sobrinos nietos y a los nietos en rueda siempre, él decía que el padre se hizo matar por una calentura. Así que Aparicio le dice a los comandantes ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a presentar batallas si tenemos la valla? Nos propone partimos la naranja al medio y en las próximas elecciones resolvemos el tema del sufragio secreto. Estaba planteado el acuerdo. Ahora, ¿cómo se explica un descuido de Sarabia tal de que él venga con su caballo acá que por lo que me explicás, digamos, todos los colorados lo ven? O sea, es como una irresponsabilidad de un general de guerra, una cosa así, ¿no? De hecho, las declaraciones de las tropas gubernitas dicen que le hacían el tiro al pato porque le apuntaban a Ponce de León que iba con la bandera. Estaba totalmente regalado. Era un héroe y se mostró al ejército para darle fuerza, ¿verdad? En la última tardecita y copar la estancia de Masuller. ¿De dónde vino la bala de Aparicio? Bueno, no se sabe. Por supuesto, sí, vino por la espalda. Y Aparicio estaba de frente a la línea, ¿no? Y se cayó. O sea, nadie sabe cuál fue. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que aquella gente sabía manejar fusiles? Hay algunos que dicen que le tiraron de atrás, que lo traicionaron. No, eso es mentira. ¿Pero lo mató un francotirador según tus investigaciones o no? No, no, lo mató una bala de línea. Eso es lo que decía Mauro Hijo. Una bala de línea en combate a 150 metros de la línea enemiga. Si fue una bala perdida o fue alguien que expresamente dijo mirá, es visible, allá está. Porque era muy fácil verlo. Muere y es lo que importa. El primero de septiembre de 1904 Aparicio Sarabia cae, herido de muerte aquí en Mazoyer. Muere nueve días después. El ejército revolucionario se disuelve y se firma la paz de Acehuá. En ningún momento aparece esa idea de un Valle de Ordoñez que está obsesionado en que la única posibilidad de construir un país unificado desde el Estado sea matar al caudillo rival. No está esa idea. No está esa idea. Claro, para los blancos eso es muy difícil de aceptar. Valle de Ordoñez dice que si él hubiera tenido oportunidad de conversar personalmente con Aparicio no hubiera habido una guerra civil. Pero si quería hablar con Aparicio Sarabia si él era el presidente de la República ¿por qué no se fue a hablar con Aparicio Sarabia? Mire, Valle de Ordoñez siempre pensó que eso se lo habían impedido. Siempre creyó. Tuvo la convicción que era un acontecer que no había podido suceder por razones políticas internas dentro del Partido Nacional. Había dos mundos que se enfrentaban. Lo vivo como que Valle era el nuevo tiempo que nacía y Sarabia era el último episodio de una época de guerras civiles y de caudillos rurales románticos que ya no tenían lugar en el espacio de una estructura moderna de un Estado. Porque tampoco hay que olvidar y hay que vestir de una manera muy particular académicamente casi la historia del país de que de este lado la barbarie y de este lado la civilización. No fue así. Barbarie es negarse a reconocer la libertad. Barbarie es negarle al hombre la oportunidad de votar. Aparicio no perdió por otra cosa por la libertad sufragica. Pero la interpretación de que Valle de Bordoñez representa la civilización en el siglo XX que está empezando y Aparicio Sarabia es más el caudillo del siglo XIX con una cosa más caudillesca más irracional. Ese discurso yo no lo llevo. ¿Vos te parece que los intelectuales de la época jóvenes intelectuales de la época como Roslo como Florencio Sánchez Javier de Viana Luis Alberto Herrera Carlos Roslo iban a seguir a la barbarie? Pero ¿y qué muere con la muerte de Aparicio Sarabia? ¿Qué es lo que cambia en la configuración política? Bueno, no, cambia la cosa más importante. Cambia la guerra, querido. Termina la guerra.